Quiero anunciarles que bajo un profundo respeto al ser humano y convencido que la educación es el eje del crecimiento y la formación llevaremos el programa de alfabetización municipal a los barrios donde cada alumno becado por la municipalidad deberá ser tutor y enseñar los contenidos básicos de lectura y escritura Todos en nuestra ciudad deben saber leer y escribir Ese es nuestro compromiso pero también es nuestro deber Además lanzaremos el programa general de esa ley en conjunto a las directoras de las instituciones educativas primarias y por su iniciativa consistente en la inversión de un libro de lectura para cada niño que asiste a la escuela